si ya el paciente empieza a tener trabajo respiratorio eso indica de que no se ha podido hacer una ventilación protectora con los medios que hay, evitar el PECILI que aunque es teórico esto y no ha habido estudios o ensayos que determinen qué intervención podemos hacer en estos pacientes para disminuir el PECILI aparte del soporte ventilatorio si empieza a tener trabajo respiratorio, uso de musculatura asesoria ya implica que está empeorando la complianza está aumentando el edema alveolar y que tarde temprano va a claudicar y la intubación va a ser mucho más traumática si no tenemos camas y no puedes llevarlo a un centro y quieres prolongar un poco y disminuir ese trabajo respiratorio tienes que intentarse darlo esto no está en la clínica, no está en ninguna parte pero usar opiáceos puede ayudar a disminuir el impulso ventilatorio en un estado desesperado parece que el Propofol, si esté ya un medio más controlado y no tienes como intubarlo y quieres prolongar un poco más su soporte, disminuir el impulso ventilatorio que puede llevarte al PECILI podrías adoptar Propofol a dosis bajas que se ha visto que sí disminuye un poco menos un poco más el impulso ventilatorio respecto al opiáceo ya que el opiáceo lo más lo que hace es disminuir la frecuencia respiratoria pero no tanto la contracción muscular entonces el grupo de Amato es el que está estudiando los brasileños su grupo también en congregación con los franceses están viendo qué medidas se puede aplicar para intentar parar el PECILI no solamente utilizando cuando ya la ventilación mecánica no invasiva o el soporte que estés dando no es suficiente el uso de bicarbonato también salió en una charla para intentar por otro mecanismo el bioquímico tratar de disminuir el impulso ventilatorio la hiperoxia también ayuda a disminuir el impulso ventilatorio tal parece que por ahí van a ir los tiros de cómo tú cuando tienes un soporte ventilatorio no invasivo tratas de que aportarlo un poco más y que no llegar al al daño autoinducido por el paciente disminuir esos swings de la presión esofágica profundos y no hacer que el paciente hiperventile y aumente el estrés y el strain no sé si yo sé que son preguntas de combate hay que ser inventivo pero van por ahí van a ir por ahí los tiros en el sentido de individualizar la terapia y si llegamos a eso posiblemente se monte con pocos instrumentos algo en casa monitorizar la presión la contracción diafragmática y cuando se acaben todos estos mecanismos y llevarlo al hospital pero bueno estamos especulando demasiado me parece que fue un ejercicio mental de que me han hecho ser poderoso son situaciones creo que como bien lo contó Jorge mira que ha vivido en la desesperación no digo que es una locura pero hay gente que tiene un poco de recursos y puede pues como se hace a modo de por decirlo jocosamente no sé si cabe el término armar una mini UCI en ciertos domicilios Ricardo no sé si alguien tiene una pregunta quiero de verdad que alguien le haga una pregunta a Ricardo que le haga hacer ejercicio mental aprovechando que estás acá me he dado cuenta que has hecho mucho énfasis en Pesili recuerdo un artículo rápidamente no sé si era uno de estos famosos tipos Tobin Tobin sí ya sabes que te voy a decir seguramente incluso hay una foto que el tipo está para escondido para poder ver ver al paciente y ver cómo se contrae el esternocleomastoidio porque hay limitaciones ¿no? o sea Ecuador imagínate que las terapias intensivas en Guayaquil son contadas las camas son limitadas entonces pero tenemos gente que está haciendo primera línea en como tú recuerdas ¿no? en lugares fuera de las principales o grandes ciudades y no tenemos a veces un gasómetro y nos toca hacer SAFI y valorar estas cuestiones ¿no? quizás con ciertas limitaciones una idea de que tú digas mira sabes que este paciente no lo cuoten acá debo pensar en derivar al paciente debo pensar en mandarlo a un centro en lo mejor de los casos si llegaras a conseguir un espacio pero la idea sería esa ¿no? o sea en qué momento tú dices bueno mira el PECIL está marcado yo no tengo no tengo tomógrafo mira que Mario Eugenia está en Loja ¿no? como nos contó y tiene un poco de limitantes con las imágenes a veces no tenemos ecógrafo etc ¿no? que tú dirías este paciente no debería estar acá y debería yo derivarlo ¿no? con esas salvedades que tienes limitantes y problemas ¿qué recomendación podrías darnos para pensar en mandar un paciente a un hospital un poco más de tercer nivel o más grande? Difícil difícil obviamente la señal de que ya no puedes intervenir más y necesitas intubación mecánica necesitas más energía para mantener para mantener la oxigenación y sobre todo proteger el pulmón porque tú podrías mantener al paciente con oxígeno y quizás el paciente sale adelante quizás con este trabajo respiratorio el paciente sale pero termina mejorando de su distrés y poco a poco su cuerpo su estado inmunológico detiene la producción del virus y por mecanismos que no entendemos pues se va recuperando pero lo que se ha visto cuando no haces una ventilación protectora en un caso ya de un distrés un paciente que ya tiene desaturación que ya tiene trabajo respiratorio y que no es suficiente el oxígeno lo que se ha visto en los estudios es que eso termina en fibrosis y cuando termina en fibrosis la mortalidad de los seis meses es alta entonces cuando ves el paciente lo tienes en casa y ya el oxígeno no es suficiente y lo tienes con trabajo respiratorio tienes que llevarlo a un centro para intubarlo y hacer una ventilación protectora como Dios manda porque si no los resultados va a ser igual que tenerlo en casa va a tener unos resultados muy malos va a fallecer o va a tener fibrosis secuelas y la calidad de vida y la mortalidad a los seis meses es alta entonces lo que les puedo decir de lo que yo leí es que no hay estudios no hay prospectivos todo es retrospectivo de aquellos que se intubaron tarde pero que es tarde es tarde es paciente que estuvo con ventilación ventilación mecánica invasiva o gafas de alto flujo y que ya tenía criterios para intubación y que se lo hizo y que eso fue más allá de los 48 horas desde que se admitió en el hospital a eso me refiero cuando es intubación tardía intubación retrasada es lo que no hay que llegar y si ya el paciente tiene mucho trabajo respiratorio de saturación y que no responde a aumentar el oxígeno y se te acaban los medios incluso en prono pues no te queda otra que llevarlo y intubarlo sino no 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 hagan resultados que esperan para valer la vida entonces no sé si llego a a responder algo la pregunta que estoy haciendo un ejercicio que cuando llegue allí Ecuador me van a me voy a sentir totalmente desprotegido hermano no acá te recibimos con un gran abrazo bien no sé si entiendo la situación de que pero no sabía que se ponía gafas a ciruginoterapia de alto flujo en en el domicilio pero bueno ya tiene un soporte quizás el paciente sale adelante con un ocipulsímetro prono consigues morfina y le cedas un poco puedes ponerle bicarbonato para intentar cortar si lo ves con mucho trabajo cosas así que se van a estudiar que la he leído y que va por ahí los tiros y obviamente cuando esté intubado estamos hablando que eso puede ser tanto en pacientes con espontánea o pacientes que ya están en ventilación mecánica y hay una mejoría de sus parámetros de oxigenación y decides quitarle la relajación muscular entonces si la valoración individualizada como se ha visto ahora en los casos de acá en tanto en mi país acá en España como en Italia de que mejoran cuando se intubaban en la fase de hipoxemia feliz mejoraban espectacularmente con el prono y todo entonces decían ah está mejor vamos a quitarle la relajación y tenían las famosas recaídas reintubaciones o empeoramiento radiológico entonces eso va más a favor del PECILI porque en aquellos pacientes que tuvieron recaídas se vio que tenían presiones esofágicas muy profundas se vio que tenían impulsos respiratorios altos y que el empeoramiento de la radiografía y del escándalo se vio en las bases entonces el tratamiento en esos casos hasta ahora es si no consigues sedarlo más retroceder y sedarlo más y si no y sigues teniendo datos de que tienes presión esofágica profunda ¿no? con medidas por balón el resto lo que toca es relajación muscular aquí nuestros pacientes se llevan relajación muscular por lo menos siete siete días y es una decisión importante quitarle relajación muscular porque hemos visto que empeoran y retrocedemos entonces es como hemos dicho la clínica hay intentos no hay nada específico ahora el grupo de amato quiere hacer un protocolo de pasos en los cuales empiezas con sedantes leves como Propofol ver si mejoras disminuyes un poco la presión esofágica el bicarbonato para llevar el pH un poco más alto y también cortar por otro mecanismo la hiperventilación llevar el oxígeno a casi 98% subirle la CO2 para intentar también por el mecanismo hiperoxémico bajar el impulso ventilatorio y si eso no funciona también subir la PIP a pesar de que tengas una PIP óptima subirle un poco más la PIP intentar que el diafragma se aplane mucho más de lo que lo haces con PIP para que la contracción y la unión de los sarcómeros no sea tan prolongada y sea más difícil que lo haga y con eso causa disminuye el impulso y la contracción y al final si no resuelves eso la relajación muscular Jorge creo que querías mencionar algo tu micrófono no te escuchamos perdón perdón ahí estoy quería hacerte dos preguntas Ricardo en base a lo que has visto lo que has hecho lo que sigues viendo y esto que mencionabas de que los pacientes que llegan tarde a la intubación has visto mucha fibrosis lo leíste lo has visto o porque a ver este yo hice un trabajo de seguimiento de pacientes que tuvieron COVID unos casi 300 pacientes y la verdad es que yo esperaba encontrarme con mucha fibrosis esperaba encontrarme con con mucha espirometría restrictiva yo soy numólogo entonces más me dedico al seguimiento POS la realidad es que los pacientes al mes del alta tenían el 80% tenían una espirometría restrictiva tenían todavía cambio de virus medilado porque el pulmón tarda en sanar pero la gran mayoría de los pacientes independientemente de qué método de alto flujo o ventilación mecánica hayan tenido la gran mayoría a los 3-4 meses tenían una espirometría normal tomografía casi normal y un 5-4% tenían algo de todavía tractos fibróticos pero no panal ni pérdida de volumen ni fibrosis como tal eso es lo primero que quería preguntarte quizá bueno ves pacientes más agudos pero bueno por ahí tienes algún dato y lo otro es que en vista de que como todos sabemos en estos pacientes uno tiene que disminuir el drive ventilatorio que es lo que uno quiere el impulso ventilatorio ¿qué opinas de calculo que más adelante hay una charla de esto pero desde tu experiencia ¿qué opinas sobre APRB en estos pacientes en vista de que estos pacientes uno quiere apagar el drive ventilatorio el APRB entiendo que el APRB lo uso muy poco pero entiendo que no tengo que tener el paciente es un método respiratorio que se usa un modo de rescate ¿por qué? porque a nivel de el paciente no tiene que estar relajado tú pautas una presión alta y una presión mínima y durante esas presiones el paciente hace sus excursiones ventilatorias no no tengo mucha experiencia como o he leído de que la APRV la APRB podría protegerte del Pesili obviamente no lo estás controlando si tienes un paciente que está en espontánea prácticamente pero mis conocimientos no llegan hasta ese punto no sé cómo hacer una ventilación protectora con APRV o APRV ventilación protectora ¿en qué nos referimos? una driving pressure menor de 14 no no sé si tú me podrías tienes más conocimiento en esa parte pero con la APRV la limitación que tiene es de que no puedes mantener una ventilación protectora con un driving pressure menor de 14 menor de 15 porque no estás el mecanismo ventilatorio es espontáneo nosotros pautas una presión alta que puede ser por debajo de las plató la presión alta puedes ponerla en 20 25 que sea por debajo de 27 2030 de acuerdo a los parámetros ventilatorios o exigenación que tú necesitas pero tan protectora no no la considero y más aún con el Pesili si no tienes un balón esofágico no puedes saber qué está pasando a nivel del diafragma y a nivel de las excursiones esofágicas con el con el APRV no sé si llegué a contestar tu tu pregunta sí sí o sea es que está claro que hay que hacer una ventilación protectora y eso incluye un drive de precio menor de 14 con el APRV no tengo idea cómo hacerlo y si es adecuado fidedigno no tengo un balón esofágico para para medir que las respiraciones espontáneas que hay en el APRV no me generen daño miotrauma no daño diafragmático si no tengo un balón esofágico entonces a pie de cama con el APRV como hemos dicho es un modo de rescate de posiciones refractarias pero pero en pocas ocasiones he llegado a tener que utilizarlo salvo un paciente que está cuando he dedicado el prono lo he tenido que utilizar pero no ha sido del todo bueno bueno yo quería complementar algo mejorito creo que igual que Ricardo te menciono yo no mentiro muy poco APRV tengo una una charla más adelante que es de Fausto Fausto si tiene una experiencia creo importante con con ese modo ventilatorio y bueno el hincapié es de hacer lo básico lo estándar que está comprobado la ventilación protectora como lo mencionó Ricardo y si me preocupa que del PESILI nos hallamos al BILI con APRV no soy experto definitivamente no lo soy y es como todo en la vida con responsabilidad el monitoreo puedes hacer lo que tú quieres pero si estás monitorizando al paciente entonces no 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 he tenido experiencia tampoco en ello y me preocupa si es la parte de la del del BILI realmente con con el seteo del APRV no sé si alguien más tiene otra pregunta la verdad que podemos preguntarnos aquí un par de horas más pero quería seguir con la siguiente exposición no sé si alguien tiene una última pregunta aprovechan 15 segundos Ricardo una última pregunta ¿tú crees que el prono vigil en tu experiencia si retrasa la intubación la estropea la empeora tú intentas el prono vigil como ese paso para no el paciente ¿cómo lo has vivido? Sí la verdad que con lo que mi experiencia con el prono vigil no ha sido del todo satisfactoria porque depende mucho de la enfermería si no logras convencer a la enfermería de que entrar y ayudarle a hacer el prono vigil a un paciente y mover los cables y ayudarlo le va a beneficiar es jodido pero si tú solamente lo haces tú y no lo hace nadie más es un gremio muy fuerte pero bueno eso es una de las cosas pero de ahí son estupendas profesionales otra de que sí mejora la oxigenación pero me lo toleran muy poco muy poco tiempo tengo que usar opiáceos para tratar de que puedan descansar en prono y es que estaba hablando de que mi perfil de pacientes ya sabes que el grado etario aquí hay mucho en población más longeva son pacientes de entre unos 60 70 años y lo toleran poco lo toleran poco y sobre todo cuando lo pasas a supino el 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 eso eso que ganaste de oxigenación pues lo vuelves a perder entonces si tengo un paciente colaborador puedo tenerlo pronado por el tiempo y quizás salga del 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 hasta que haga efecto los corticoides los antivirales que estamos utilizando ganar tiempo puede ser pero pero no es no llega a convencerme ahora se estuve leyendo que hay un estudio piloto parece que mostró algo de resultados el pronovigil y ahora hay un gran estudio en el cual va a ser el prospectivo randomizado doble ciego multicéntrico en el que van a aplicar el prono y hay que esperar los resultados el mayor estudio que leí con 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 pronovigil es uno hecho por mexicanos que tiene la corte más grande pero es retrospectivo bueno y ellos no tampoco encontraron que es el aporonax aporonax creo que es un antiinflamatorio no me acuerdo muy bien creo que es el grupo de monares que te refieres sí y y y no recuerdo muy bien cuáles fueron los resultados pero tampoco fueron hay un rango en en los cuales si no consigues en los pacientes que tienen pafio 2 entre 150 174 no me acuerdo muy bien no veían cambios no veían que mejorara en la diapositivas que les presenté la intención del prono prácticamente es llevar a la la pafio 2 por arriba de 200 cada vez que se prona y con eso ganar tiempo eso fue lo que entendí de lo que en este artículo de este protocolo que utilizan que si está bien el paciente con gafas nasales de alto flujo o con la en este caso el el helmet que es más cómodo usar en prono consigues llevar al paciente por ese tiempo a 200 de pafio 2 pues bien le das como exitoso si vuelve a caer vuelves a pronar pero es ganar tiempo pero que sea sostenido en el tiempo y que te vaya a evitar una intubación es más complicado con la evidencia que hay pero es algo barato de hacer si tienes la colaboración se puede hacer el paciente y lo puedes intentar yo simularía que lo sigan haciendo y trataría aquí en mi centro de hacerlo hacerlo claro intentándolo porque son casi todos estos intentos y ver cómo responden ok no sé si tienen la misma experiencia ustedes o sea que no es sostenido si creo que igual creo que lo mencioné el día viernes tuve que hacer una pequeña charla de eso y lo mencionaba que el paciente que está en pronovigil como tú lo dices el trabaja enfermería tus sobrecargas etc y hay que hacer lo que hay que hacer pues no y si notaba que en parte ese paciente al final que yo no hacía guardia en esa UCI pero al día siguiente ya la encontraba intubado entonces sí me da la impresión de que lo que hacíamos era simplemente dilatar algo que inexorablemente terminaba en una intubación oye créeme Ricardo que quisiera preguntarte un millón cosas el helmet que me dejaste pensando en los italianos bueno un sinnúmero de cosas más solo te voy a hacer esta pregunta porque imagino que la doctora Saldarrega ya está a punto de 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 quiere exponer pero bueno aquí he puesto una pregunta ¿no? dice buenas noches disculpe una pregunta y en cuanto a pacientes en posición prono ¿qué tipos de pacientes están contraindicados? ah bueno los criterios clásicos del prono ¿no? ¿no? los criterios clásicos de no de no usar prono pues aquellos que no no lo toleran pacientes que tienen presión intradominal ¿no? elevada pero en prono vigil yo la verdad que no no le veo ninguna contraindicación porque incluso se puede diseñar camas o almohadas para prono vigil en el cual la cavidad abdominal no no hay aumento de presión en la cavidad torácica mayor comodidad no en prono vigil no le veo mucha contraindicación más en pacientes intubados ¿no? por la complejidad yo creo que se puede hacerle prono vigil a todos a todos lo que se pueda yo creo que algo importante del prono vigil es que recordemos que el paciente debe sentirse y debe estar cómodo muchas veces fallas por eso ¿no? recordar la posición antitrendel embur como veces el paciente es anciano y tiene rigidez a nivel cervical o sea terminan esas consideraciones ¿no? a veces el paciente con almohadas se apoya elevando el tórax si no puede el prono vigil podría ponérselo un poco en decúbito lateral etcétera y bueno claramente creo que un poco la pregunta iba para los pacientes intubados pues el paciente que tenga una inestabilidad de columna cervical ¿no? les cuento un poco yo estoy en una UCI ya para concluir esta charla obstétrica y hemos tenido pacientes tuvimos un par de pacientes con 26 semanas si mal no recuerdo 26 semanas de gestación y necesitó estar en prono por 48 horas y mejoró ella fue de alta y continuó con su embarazo pues ¿no? entonces el oxígeno es vida entonces si hay que intentarlo hay que intentarlo salvo esta creo gran excepción que es la inestabilidad cervical un trauma intracripedular incluso que esté fijado lo puedes hacer si no está fijado pues no entonces hay esos problemas bueno en un